Mis huellas, marcadas, el agua, borrando está la isla, cantada, tesoro, me dio de mar a mi carona, la vasotando blus, dibujando serpentinas de agua flotando al. Música 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 Todo en el pasado, quizás imaginado, en un mundo inventado. Música Todo en ese primero, tan confuso, libero, ah, donde tú solo eres para mí. Música Música Solo para ti 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 Solo para ti